Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido 4... Gracias a todos mis nuevos suscriptores. Ya está el Tito YouTube limpiando la bandera de suscriptores. Tenía hace un momento 415 suscriptores y ya voy por 413. ¿Qué me da a correr? Que cada vez que mire para allá, haya otros 4 suscriptores menos. Bueno, es que no entiendo por qué. No les interesa, no quieren que subamos, ¿por qué no le hacen esto...? Entre eso y un vídeo del año pasado, que estaba haciendo yo un haul y me han dicho que no es adecuado para las marcas. Me han mandado un mensaje al correo electrónico. ¿Qué estáis haciendo? Estaros quietos, macho. Para iros quietos, que esto no es normal. No era adecuado para las marcas y era un vídeo, un tag de primar. Me he quedado haciendo cuadritos. No era adecuado para las marcas. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que os estáis sumando, que es que yo sé que hay gente que no son suscriptores inactivos, son gente que vele los vídeos. Y aquí viene el titio de YouTube a tocar los pies. ¡Jo! Bueno, pues nada, que esto yo lo agradezco a todos. De verdad que... Hace 10 minutos he tenido que cortar porque había una llamada y como yo no sé darle al pause, pues tengo que volver a hacer el vídeo. Tenía 415 minutos hace. Bueno, pues esto será así. No me voy a enfadar, no me voy a irritar. No, paso, paso, paso. Paso, 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 paso. Ayer tuvimos la noche de los Oscars. Sí. Hicimos un repaso por la historia de los Oscars, el tiempo que tienen los Oscars y cómo fue evolucionando aquella estatuilla que en un principio era chapada en oro con otro metal, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, y que hubo que esperar a... Durante la Segunda Guerra Mundial se dio la estatuilla pintada en yeso para los ganadores. Después, ¿cuándo? Porque en la Segunda Guerra Mundial había escasez de metales. Cuando esto pasó, se dieron estatuillas verdaderas a las personas que habían recibido su galardón, su estatuilla. También hablamos un poquito de cómo empezó la estatuilla, que era con un hombre empuñando una armadura que significaba salvaguardar el interés de todas las partes de la fabricación, comercialización de una película. Todas las cinco partes. Por eso, tiene cinco puntas el rollo de cine. Ese rollo en un principio estaba de frente, pero después se dejó depositado en la peana. Entonces... Entonces... Así. Se me ha quedado la mente en blanco, perdonadme, perdonadme, perdonadme. Nada. Que había otro tag en YouTube referente a la película. Y yo lo quise hacer también, aparte del que hice anoche. Me puse y lo hice y simplemente voy a poner que esta es la parte dos de mi tag de las películas. Es absolutamente distinto. Bueno, tiene muchas cosas en común, vale, pero... El otro era de otra forma. Y este es mi segundo tag de las películas. Gracias, queridos suscriptores, perdonadme, pero es que me da mucho coraje las tonterías que se traen la gente. Los... El tito YouTube... Entre el mensajito de esta mañana. Que no puedo monetizar un vídeo que estaba hablando de Primark. Y... Y ahora... En diez minutos. Me han quitado los suscriptores. En diez minutos. No... No entiendo. Esta política de actuar no la entiendo. Después... Los vídeos chorras, los vídeos... Con... Hechos, con... Bromas de... Muy mal gusto. Eso sí, suben para arriba, ¿no? Bueno, pues empiezo todas las películas parte dos. No quiero enfaderme más. Genera un favorito. El terror y el suspense. Película favorita. Al final de la escalera. Es un compositor de piano. Que se muda a una casa. Y compra una casa. Donde... Quiere componer de manera más tranquila. Él, por su parte, había pasado un... Un malísimo momento. Porque... Tanto su hija como su mujer murieron en un accidente de tráfico. Entonces... Se muda a aquella casa. Y aquella casa empiezan a ocurrir verdaderas... Movidas que... Que bueno, hay que verlas. Yo creo que al final de la escalera... Es una joya del cine de suspense. Que nadie debería perdérselo, ¿eh? Nadie. Película favorita. Hemos dicho al final de la escalera. Escena favorita. Bueno, yo me hice en escuenta a los dos. Os voy a hablar de una película que... Leí el libro. Cuando están Hansel y August en la cama. Y... Ahí se le podría llamar... Que estaban haciendo el amor. Porque realmente era eso. La película es... Bajo la misma estrella. Con el... Libro homónimo. Que me encantaron tanto la película como el libro. Eso no era amor. Ni tampoco lujuria. Era amor, ¿no? Era lujuria. Esa parte donde están ellos dos... Sobre la cama y... Me encantó. Directores favoritos. Bueno, aquí hay muchos. Pero... Me acuerdo unos pocos. John Carpenter. Billy Wilder. Billy Wilder. Por fal... Con falda sea lo loco. Nobody is perfect. George Miller por el aceite de Lorenzo. Steven Spielberg por... Steven Spielberg por... Muchísimas películas. Entre ellas Avatar. Actor favorito. ¿Me lo dices a mí? ¿Me lo dices a mí? Robert De Niro por Taxi Driver. El Cabo del Miedo. El Cabo del Miedo. Los padres de ella. Me hizo mucha gracia. Al Pacino. A mí particularmente me gustó mucho Esencia de Mujer. Aunque... El Padrino dos o tres creo que lo hace él también. Él... Y lo vi y me encantó. ¿Atrice favorita? Meryl Streep por aquellas memorias de África. Aquel diablo viste de Prada. Que es fantástica. Aquellos puentes de Madison. Me encantó. Me encanta. También está Nicole Kidman. Y... Será recordada. Hizo una sublime interpretación en... Los otros. Tenemos a Edmund Stone. Que esta noche, esta madrugada ha sido... No sé si ha sido galardonada o no. No he visto los Oscars. Por La 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 Lam. Vamos a ver... Película que odias. Normalmente yo odio la película mucho las secuelas. Me da mucho... Raro. Las secuelas o la presecuela... Me dan... No me gustan las continuaciones. Dice que ni unas segundas partes fueron buenas. A veces sí, a veces no. Perdón, voy a beber. Que entre el fado que me pillo yo con YouTube. Y todo, se me queda la boca seca. Y tengo un corticoide puesto, tengo una cara de luna llena... Fantástica. Es una carita de luna llena fantástica. Película que odia. Batman y Robin. El caballero de acero. Tití, tití, tití. Etcétera, etcétera, etcétera. Película que te da miedo de verdad. Hombre, el miedo no sé si será de mentira, pero yo me acojono con algunas películas. A mí me da mucho miedo los payasos en general. Pero en particular aquellos payasos que están por aquí como calvos y tienen todo esto pintado. Y después... No me gusta nada después todo esto, la cara pintada. Me provocan pavor. Pues ya he de tres películas. Cuando era joven las he visto. Joven y más mayor. Ella, 1990, El miedo de los payasos. Y Cien lágrimas. No recomiendo ninguna. No por su calidad como película, sino porque no me gustan los payasos. Se definí. Pelis que te da miedo. Acuérdate de otra peli que te da miedo. Miedo... Lo de los payasos yo creo que es una especie de... Distinta al miedo. Es una especie de rechazo lo que me provoca ese tipo de payasos. Y miedo de verdad, la primera vez que vi El exorcista me dio miedo. Mucho. Sobre todo porque... Era muy pequeña y... Yo siempre me ponía detrás de algún sitio... Para ver películas para que nadie me viera cuando ellos... Mis padres me mandaban a acostarme. Yo quería ver una película y me ponía detrás del sofá. Yo era un poco trasto. El exorcista. Hace dos semanas o así... Vi la versión extendida por el director y me encantó. Pelis que ha hecho dormirte en el cine. Ay... El pianista. No dormirme porque yo no me duermo con facilidad en ningún sitio. Pero sí me entró un sopor... Una pesadilla de ojo... Perdonadme a la que os guste, pero para mí esta película fue... Juntos. Mejor villano. Mejor malo. No, 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 no. El doctor Lecter. En El silencio de los corderos. Sin duda. Sin duda. Mejor villana. Cruella de... Glenn Close. En Cruella de Bill. En 101 Dalmatas. Mejor dúo. Ha habido en las historias de cine... Muchísimo. Pero a mí aún había... Uno que me encantaba. Que era Elizabeth Taylor y Richard Barton. Fred Astaire y Ginger Rogers. Estos de los antiguos. Y de los nuevos no me acuerdo. Hasta ahí lleva mi memoria. ¿Veis por qué los tocó apuntar todo? Experiencia fea que tuviste en un cine. Bueno, pues... Esto es la falta de respeto, la falta de vergüenza. Que hay siempre en todos los espacios de la vida. Me acuerdo que fui a ver a Carmina y a mí. Y... Tenía... Estaba como en una fila siete o así. Pues... Como una... Hacia delante. No sé si... Sería menos. Una fila cuatro o cinco. Muy cerca mío. Había un señor... Ofendiendo a... A la actriz. A la madre de... Paco León. A Carmina Barrios. Diciéndole de todo lo que le salía por la boquita. Sin vergüenza de ninguna clase. Sin tapujo de ninguna clase. Y... No me gustó. Aguanté... De milagro. Porque... No me gusta la injusticia y... Como ya estoy cansada también de... De que nada funcione y... Me callo muchas historias. Pero yo soy muy, muy rebelde. Muy protestona. Muy... Final que te ha sorprendido en el cine. Veis como lo tengo que apuntar todo. El sexto sentido. Otro más. La niebla. Mejor película de animación. Bueno. Mi gusto es Toy Story. Después vendría... El... Es Wreck. En todos sus... Capítulos y partes. Que me encanta. Y después vendría El Rey León. Esas son mis tres películas de... Mmm... De animación. Otra villana favorita... Que a mí me gustó de estos últimos tiempos es... Maléfica. Con Angelina Jolie como protagonista. Me encantó. Me comiendo películas. La vida es bella. Al final de la escalera. El niño de pijama de rayas. Cramer contra Cramer. Señora Doffayer. Y me callo ya. Que teta se va a hacer muy largo. Bueno pues... Ya hemos terminado con este capítulo número 2. Hemos cerrado la noche del cine. Por el momento. Si queréis que os haga... Un videíto más explicativo. Por ejemplo. Por ejemplo. Que miremos los vestiditos. Los trajes. Etcétera. Etcétera. Me lo decía aquí abajito. Por favor, Tito YouTube. Estate quietito. Me saca un vídeo del año pasado. Diciéndome que las compras de primar. No son buenas para los anunciantes. Y que no me va a monetizar el vídeo. No lo entiendo YouTube. No lo entiendo. En serio. Me entendéis hasta aquí. Está viendo que se está haciendo contenido. Está viendo que se está haciendo contenido. En el canal. Que... No puede ser. No puede ser Jolines. No puede ser. No puede ser. 413 millones de besos. Somos esta familia. Que tenéis 413 miembros. Espero que lo paséis bien. Espero que... Si queréis seguir enterándoos. De lo que sigo subiendo. Os suscribáis. Por favor. Si... Si queréis... Compartidlo en redes sociales. Este vídeo. Y regalarme un like. Para quitarme por lo menos... Para saber si os gusta este tipo de vídeo. Y para quitarme por lo menos. El sofocón que me provoca YouTube. Cuando miro para allá. Vale. También os he dejado una serie de vídeos. Que cuando pasó no lo pude subir. Pero los tenía guardados. En la historia de Pablo Raez. Un malagueño. Un luchador. Un ejemplo de superación. Que luchó hasta el final. También. Y bueno. Y bueno. Chlingirá. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.